¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Madwell y estamos aquí nuevamente en Tales of Crestoria y tenemos hoy lo que sería un vídeo de recomendación para la raid limitada de Leviathan, que ya saben la tenemos activa actualmente y va a estar activa durante unos 3 días más, así que si a alguien le quiere sacar bastante provecho a los personajes que tiene o las memorias que tiene, a lo mejor esta guía le puede venir bastante bien. Bueno, antes de comenzar quería mencionar que estoy tratando de hacer estos vídeos más cortos, por lo tanto cambió un poco el formato del esquema en sí, así que si hay alguna cosa que no mencione en este vídeo voy a agregar algún link por encima a algún otro vídeo que ya haya hecho para que la tengan esa información a mano, así que es simplemente eso. Ok, si nos fijamos por ejemplo en el primer team que tengo aquí arriba, que sale DC, Sabido, Norma y Yuna SR, nos podemos fijar que es un team que son solamente personajes de Arte Mágica y este team está muy bien porque es un team que está muy consolidado en el juego actualmente, porque tiene muchos personajes de este tipo y son personajes muy muy buenos, por lo tanto es una muy buena recomendación, porque además son casi prácticamente personajes de rango SR, prácticamente no hay ninguno SSR acá, así que es una buena alternativa por si alguien está interesado a armar este equipo. Y otra cosa que hay que revisar acá es que cada uno de estos personajes tiene este rombo azul como con una estrella que representa la pasiva, por lo tanto si es que tienen la pasiva de este personaje le va a venir muy bien, no es que sea necesario tener la pasiva eso sí, si no la tienen no pasa nada, aún así el personaje va a cumplir su función, pero si es que la tienen obviamente le van a sacarle mucho más provecho. Ahora, si no tienen alguno de estos personajes obviamente lo pueden reemplazar por algún otro, pero aquí estamos hablando solamente de un team que es meramente de artes mágicas, por lo tanto si van a poner algún reemplazo lo ideal es que fuera de artes mágicas, ya, como por ejemplo tenemos aquí el caso de Daos, Coleto, en otros elementos tenemos por ejemplo la Rita, a Magiru, no sé, cualquiera de esos personajes le va a venir bastante bien, obviamente que no sea personaje de fuego claramente porque si no, no le va a servir. Después aquí debajo tenemos otro team que es el team orientado a personajes que usan lanza, que actualmente no es un team que valga mucho la pena armar porque no hay muchos personajes, prácticamente solo tenemos al Aegis SSR, como de ese rango, de esa rareza mejor dicho, pero para esta batalla igual puede servir porque de estos cuatro personajes que tenemos acá, estos últimos tres son de elementos viento, así que pueden tener bastante resistencia contra el jefe y si tenemos por ejemplo la pasiva de Aegis, de Eleanor o la de QQ, nos puede venir bastante bien, en especial la de Aegis o la de Eleanor porque ambos dan bonificación a la defensa, a todos los que sean de personajes que usen lanza, así que es una alternativa, no es que sea el team más idóneo para esta batalla, pero está bien, igual si no tienen alguno de estos personajes pueden armarse algo más acorde como el tercero, que ahora lo vamos a revisar. Bueno y por último tenemos este team acá que va más orientado a la curación y hacer daño de a poco, que bueno tenemos seguido healer como ya lo estamos viendo, tenemos un hitmaker y tenemos un finisher, ya no se fijen tanto en los personajes, fíjense más en lo que estoy explicando, porque si no tienen ninguno de estos prácticamente los puede cambiar por cualquier otro, no hay ningún problema. Si por ejemplo no tienen alguno de estos personajes los podrían reemplazar por algunos de los que tenemos acá, por ejemplo. Por ejemplo tenemos a Sorei que es un muy buen tanque, podría ser una buena alternativa. Tenemos a la Kanono Verde que es el segundo mejor atacante de Elemento Viento, por si no tienen a Belbeto y tienen a Illa, le va a servir bastante. Además hay que recordar que tenemos el banner selecto de Illa, así que también podrían tirar en ese banner, pero no se recomienda la verdad. Otra alternativa obviamente tenemos por acá el Asbel Oscuro, que hace un muy buen trabajo, porque le baja la defensa y le inflige debilitación. Rute también está muy bien, porque le baja la defensa bastante. Coleta también puede servir mucho, porque también lo bustea. Entonces tendríamos un muy buen busteo tanto con Norma, así que está bastante bien. Entonces tiene bastante alternativa a la hora de elegir. Ya si no tienen, por ejemplo, a la Belbeto y a la Kanono podrían usar otro finisher, como Lígono Oscuro. Cualquier finisher va a venir bastante bien, que no sea de Elemento Fuego, obviamente, pero eso. Y ya como personajes, para poner en la banca, pues tengo estos tres acá. Es lo que más recomiendo para ponerlo en la banca. Pero aquí sí que es necesario que tengan la pasiva. Si van a poner alguno de estos en la banca, que la pasiva la tengan desbloqueada. Por ejemplo, Kanata nos va a estar dando bonificación al ataque. Rondolin también da bonificación al ataque. Y viso nos da bonificación al HP máximo. Así que cualquiera de estas opciones les va a venir muy, muy bien. Y por último vamos a revisar lo que serían las memorias de stone que recomiendo para esta batalla. Las tengo separadas por cuatro tipos, como se están percatando. Que serían daño por arte mística, daño crítico, resistencia de habilitación y otros. O varios, como lo prefieran. Bueno, vamos a comenzar revisando lo que serían las memorias de stone de daño en arte mística. Bueno, en primer lugar tenemos aquí al Julius SSR, que es una memoria stone que nosotros podemos farmear en la raíz de elemento viento. Y nos da una bonificación de daño en arte mística de un 22% al nivel 1 y un 44% al nivel máximo. Y si nos fijamos acá, dice que solamente da bonificación a algún personaje que sea de elemento viento. Bueno, ahora tenemos el ejemplo del Kratos SSR, que es el Kratos que nos podemos farmear en la torre fantasmal. En los últimos pisos, más que nada. Que a nivel 1 nos da un 19% de daño y al máximo un 38%, que no está nada mal. Y si ya llevan tiempo jugando el juego, pues bueno, a esta altura ya lo podrían tenerlo al máximo. Así que, un buen dato ahí. Si es que no, pues bueno, aún así les va a servir con el porcentaje que tenga. Porque además da un buen porcentaje, buena bonificación al ataque. Después tenemos el caso de la Natalia SSR, que hace lo mismo que el Kratos. La diferencia está que esta es una memoria stone de evento, de un evento que ya pasó. Así que, si alguien aún la tiene, le puede sacar utilidad. Si no la tiene, pues bueno, podría utilizar alguna de las que ya mencioné. O por último, la que vamos a mencionar al final. Y por último lugar, tenemos aquí a la Simone. Simone de rango R. Hay varios personajes de rango R que tienen la misma pasiva que Simone. O sea, que dan la misma bonificación. Solamente preferí dejarla ahí para no ponerlo a todos, porque son como tres más. Pero para que sepan que por lo menos en la memoria stone de rango R. También hay memoria stone que son bastante útiles. Por ejemplo, ya que da a nivel 1 un 12% y al máximo un 24% que no está nada mal. Así que también una alternativa, en especial para los que estén comenzando. Ahora vamos a continuar con lo que sería la bonificación en daño crítico. Bueno, en primer lugar tenemos a la Patty Sumer. Que es una muy 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 buena memoria stone. Que a nivel 1 da un 50% de daño y al máximo un 95% de daño crítico. Lo único malo es que esto es una memoria stone que es de evento que uno que ya pasó. Así que si alguien no alcanzó a jugar ese evento, pues bueno, aún así hay alternativas. Pero esta es una muy buena porque la podemos conseguir gratis. Después tenemos el caso de Beige Sumer. Que es una de las mejores memoria stone que hay de rango SSR. Porque al máximo puedo llegar a dar hasta un 120% de bonificación de daño crítico. Y no se limita a ningún elemento ni tipo de arma. Por lo tanto cualquiera podría equiparse de esta memoria stone. Así que está muy bien. Después tenemos el caso de Huber SR. Que es el Huber que podemos conseguir en la Torre Fantasmal. Que es una memoria stone de rango SR. Y nos da un 40% al nivel 1 y un 80% al máximo. Que no está nada malo, igual un 80%. Después tenemos el caso del Kyle SR. Que es un personaje, por si acaso. Que nos puede dar a un 50% de bonificación de daño crítico. Solamente a algún personaje de elemento viento. Y al máximo le puede dar un 100% de daño crítico. Que no está nada nada mal. Así que también una muy buena opción, muy recomendable. Después tenemos el Raven SR. Que es el Raven que tenemos actualmente en el banner que hay en el juego. Que nos da bonificación solamente a algún aliado que sea de elemento viento. Y le da al nivel 1 un 43%. Y al máximo un 85% de daño crítico. Y por último tenemos aquí al Decel. Que bueno, él da bonificación solamente a algún personaje que sea de arte mágica. Da nivel 1 un 55% y al máximo un 110%. Es mucho la bonificación que puede llegar a dar. Así que está muy bien, también muy recomendable. Después tenemos estas dos memoria stone. Que nos dan resistencia a la debilitación. Que el jefe inflige este estado alterado. El único que inflige, para que no se preocupen. Pero aún así, si tenemos personajes que están muy bajitos de nivel. Quizá lo podamos sufrir un poco. Así que tenemos estas dos alternativas. Por ejemplo, tenemos a Norma que da un 50% hasta un 100% de resistencia. Solamente a personajes que sean de arte mágica. Que no es tan mal igual. Y la otra alternativa sería la Lyri de rango R. Que ella da un 35% hasta un 70%. Solamente a algún aliado que sea de elemento viento. Así que también una muy buena alternativa de rango R. Pero aparte de eso no hay ninguna otra más. Son solamente estas dos. Bueno y por último tenemos la memoria stone. Que estoy catalogando como otros. Porque dan distintos tipos de bonificación. Y ya está. Bueno en primer lugar tenemos al Ruka SSR. Que es una memoria stone de un evento que ella pasó. Pero si alguien la tiene. Le puede venir muy bien. En especial en esos personajes. O que sean muy tanques. O que sean muy débiles. En cualquiera de los dos le va a servir muy bien. Porque da bonificación al HP de un 9% hasta un 18%. No está nada mal. Además las bonificaciones que da también están muy bien. Después tenemos el caso de la XSR. Que da bonificación de defensa a algún personaje que use lanza. Un 10% hasta un 20%. Por si están interesados en usar el team de que usan lanza. Es simplemente una alternativa pero ya está. Y por último tenemos la opción del Sena del Veraniego. Que da evasión a algún personaje de un 6% a un 13%. Aún así hay otros personajes. Otra memoria stone mejor dicho. Que dan evasión. Como por ejemplo Rabido. La Yuna SR. Que también da bonificación de evasión. Bueno y eso sería todo con respecto a las recomendaciones que tengo para esta raid limitada. Sé que se pudo haber hecho bastante corto. Porque no agregué tanta información. Pero como digo le voy a agregar algún link a algún otro video que ya tengo en el canal. Para que tengan toda esa información a mano. Y si no cualquier cosa me lo pueden dejar en los comentarios. Alguna duda o consulta. Y eso lo voy a estar respondiendo. No tengo ningún problema en eso. O por último si quieren se pueden unir al grupo de Discord que tenemos nosotros. En el cual también estamos discutiendo todo este tipo de cosas. Pero bueno vamos a dejar entonces el video hasta acá. Ya saben ya si les gusta esta clase de contenido. Se agradecería mucho un like. Si se quieren suscribir a la gente que no lo esté. También se agradecería un montón. Y si quieren estar atentos de los próximos videos que lleguen al canal. Sobre Tales of Crestoria. Le pueden dar click a la campanita. Y este les va a estar avisando de los próximos videos que lleguen. Así que les deseo la mejor de la suerte en esta raid limitada de Leviathan. Ojalá puedan farmear los suficientes materiales. Así que eso. Nos vamos a ver para la próxima. Que estén todos muy bien. Cuídense. Y nos vemos. Bye.